amables amigos gracias por escuchar su canal de polo romántico incurable estamos escuchando el grupo libra en voz de su primer vocalista sergio mendívil el tema se titula del signo libra disfrutemos muy buenas la conocí en la plaza ayer por la mañana yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van era como una diosa y yo tan poca cosa que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan pillo una medallita con el signo de libra y yo queriendo que ella se fijara en mi pues se la regale se ve bien en su pecho le dije sin derecho porque se fue enojada y no me dijo nada creo que la regué era del signo libra la que yo quise ayer era del signo libra es lo único que sé y si cualquiera sin querer la mira dígale que ayer yo me quedé llorando pues entre la basura la medallita miré estoy arrepentido de haberla confundido porque le dio un regalo que aunque no lo quiera fantasía es hizo bien en tirarlo se va a manchar su pecho el mío ya está deshecho y entre más me acuerde más me va a doler era del signo libra la que yo quise ayer era del signo libra es lo único que sé y si cualquiera sin querer la mira dígale que ayer yo me quedé llorando pues entre la basura la medallita miré era del signo libra la que yo quise ayer era del signo libra es lo único que sé y si cualquiera sin querer y si cualquiera sin querer no te quiero no te quiero Gracias por ver el video.